Sí, sí es cierto que hemos empezado un poco más la primera parte, lo que nos viene pasando en varias jornadas seguidas, pero luego nos hemos puesto las pilas y hemos empezado a jugar y a trabajar como trabaja el Sporting y nos hemos ido a la media parte con el 1-1, sí es cierto que los minutos finales hemos concedido dos goles que yo considero que es un regalo porque al final ellas no han hecho méritos para llevarse el partido, pero nosotras no hemos defendido bien los dos centros laterales y él ya ha rematado sola y sin marca. Nos pasa que salimos los primeros minutos de la primera parte siempre, los 10-15 primeros minutos, salimos más flojas sin la intensidad necesaria y la que requiere en primera división y después de esos 15 minutos siempre nos sobreponemos a ese mal inicio y le solemos dar la vuelta a los partidos. El balance es muy bueno porque sí es cierto que llevamos las tres últimas temporadas que nos cuesta empezar a inicio porque sufrimos muchos cambios, las jugadoras nuevas que vienen les cuesta adaptarse y ya pasadas las vacaciones ya llevamos más tiempo juntas, más trabajo, ya nos conocemos y siempre solemos darle la vuelta con trabajo, saliendo con otro Sporting del que nadie espera porque sí es cierto que las últimas tres temporadas hemos dado la sorpresa en la segunda vuelta y a la vista está que vamos a seguir otro año más en primera. Yo he visto la repetición de la falta y también lo he visto ahí en el campo. Sí es cierto que la portera no da balón porque derriba Mayra, pero en tema arbitraje no voy a entrar porque sabemos cómo va la cosa y ahí me quedo. No voy a decir nada al respecto porque entre todos ya sabemos lo que opina cada uno en ese caso. No voy a decir nada al respecto.